Miles de corredores se dieron cita en la edición número 18 del Gran Maratón de Mazatlán. Atletas nacionales y extranjeros participaron en las pruebas de maratón y medio maratón que se corrieron este domingo ante la presencia de miles de espectadores, familiares y amigos de los participantes y mazatlecos que cada año apoyan a quienes corren los 21 y 42 kilómetros de esta justa deportiva. En la meta el ambiente no decayó durante toda la mañana. La música de banda, las botargas, edecanes y bailarinas se encargaron de ponerle el toque de entretenimiento. Niños con capacidades diferentes participaron en la carrera de la alegría y atletas en sillas de ruedas, con muletas e invidentes también participaron en los 21 kilómetros. Los corredores culminaron su participación satisfechos, algunos por primera vez estuvieron en el Maratón de Mazatlán y otros ya con años de experiencia en esta justa internacional que prometen regresar en ediciones posteriores. Muy bien, muy bien, la terminé satisfactoriamente. ¿Cuántos kilómetros corrieron? 21. ¿Desde aquí o viene? Vengo de Arandas, Jalisco. ¿Y ya había venido a otras ediciones del Maratón? Es la primera vez que vengo. ¿Y le gustó? Sí, sí, me gustó. Si Dios quiere, aquí nos vemos para el próximo año. Bien, gracias a Dios, sí, bien. Tuvo bonito el recorrido. Sí. Corrí 21 kilómetros, una hora 25. En otras competencias corremos más que ahorita estoy saliendo de una elección y ahorita apenas voy saliendo para arriba así, de Querétaro. Como invitados especiales fueron espectadores del Maratón, autoridades municipales y estatales, quienes reconocieron el crecimiento que ha tenido este evento deportivo que genera una afluencia turística importante para Mazatlán e incluso exige ya el crecimiento de la oferta hotelera para que más atletas puedan participar en la justa deportiva.